¿Qué está pasando en el mundo? En Sudáfrica hay un intenso debate motivado a que piensan darle a las mujeres un derecho que consideran para que exista más amplitud e inclusividad, algo que llaman poliandría. La poliandría se encuentra entre las propuestas de un departamento del gobierno a fin de permitir uniones más inclusivas. Es una mujer con varios maridos, así se define la poliandría. Es la antítesis de la poligamia, un hombre con varias esposas. El gobierno de Sudáfrica estudia permitir que las mujeres tengan varios maridos. La propuesta desató la ira de los sectores conservadores de ese país africano. Según informó CNN en español, la propuesta la incluyeron en un green paper, un borrador. Esto es un documento gubernamental que cualquiera puede estudiar y sobre el que puede hacer sugerencias. Este green paper lo elaboró el Departamento de Asuntos Internos de Sudáfrica a fin de hacer más inclusivo el matrimonio. En Sudáfrica la poligamia es legal. Sudáfrica heredó un régimen matrimonial basado en las tradiciones cristianas, calvinistas y occidentales. Dice el texto. El documento añade que las leyes actuales no están informadas por una política global que se base en los valores constitucionales y en la comprensión de la dinámica de la sociedad moderna. Poliandría versus poligamia. El documento señala que la ley actual permite el matrimonio de menores y no contempla a las parejas que cambian de sexo y quieren seguir casados, entre otros defectos. Como parte del impulso para reformar la política matrimonial, el Departamento consultó a los líderes tradicionales, así como activistas de derechos humanos y otros grupos, sobre las cuestiones claves. Los funcionarios constataron que la gente tenía opiniones muy diferentes sobre el matrimonio, pero una de las propuestas presentadas es la de elaborar un esquema matrimonial neutral en cuanto al género. Debido al elemento de neutralidad de género, esta opción se aplicaría tanto a las mujeres como a los hombres si se convierte en ley y, por lo tanto, permitiría lea poliandría. Los conservadores del país se quedaron atónitos ante la sugerencia. Un rostro destacado que critica la propuesta es Moussa Seclectus, que tiene cuatro esposas. Estoy a favor de la igualdad, dijo en un video publicado en su propio canal de YouTube. En él afirmaba que la poliandría pondría en duda la paternidad de los hijos. ¿Qué opinan ustedes? No, 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 no